Buenos días, Dr. Mario López, quiropráctico, aquí con otro video. Quería hacer un video de una de las preguntas que le hacen a un quiropráctico muy comúnmente, y es esta, ¿qué posición es la mejor para dormir para la columna? Y aquí está. El promedio de dormir en México son ocho horas al día. Hay personas que duermen cinco, seis, otras nueve, diez, once. El promedio son ocho horas. No sé si has pensado esto, pero si el promedio de dormir son ocho horas al día, es un tercio del día, ocho por tres son veinticuatro. Quiere decir que cuando llegas a sesenta años de edad, llevas veinte años durmiendo. Entonces, muy importante la calidad del colchón y la manera en que duermes, o la posición en que duermes. Ok, en este video vamos a ver las distintas posiciones que puedes tener para dormir, y vamos a hablar de la peor y vamos a terminar con la mejor manera de dormir. La peor manera de dormir sería esta, sería boca abajo. Es muy malo dormir boca abajo por muchas razones que no voy a hablar en este video, pero boca abajo sería la peor manera de dormir. Una manera de dormir que es mejor que estar boca abajo sería esta, y esa es dormir boca arriba. Es mejor que dormir boca abajo, y si pones una almohada debajo de las rodillas, ayuda cuando uno tiene dolor de espalda. Ok, después de dormir boca arriba, la mejor manera de dormir es posición fetal del lado derecho, y mejor que eso sería posición fetal del lado izquierdo. Entonces, para sumar, la peor manera de dormir sería boca abajo, después le sigue boca arriba, después le sigue boca arriba con una almohada debajo de las rodillas, y después le sigue lado derecho, posición fetal, y la mejor manera de dormir es la posición fetal lado izquierdo. Ok, ya aprendimos que un tercio del día y un tercio de la vida nos pasamos acostados, entonces es muy importante invertir, porque es una impresión de su salud en un colchón y una almohada de alta calidad para prevenir problemas en el futuro.